Gracias a las medidas implementadas para el rebrote de la influenza AH1N1, no se ha presentado ningún caso, aseguró la subsecretaria de educación en la zona norte, María Guadalupe Contreras. Y no hemos tenido el reporte de ningún caso de influenza. Yo les platicaba anteriormente que el primer filtro era en casa y que el segundo filtro era el salón. A raíz de esta amenaza tan grande que ha venido del rebrote, hemos instalado nuevamente los filtros en la escuela, que ya no los hicimos como el ciclo pasado, que nos asustamos tanto, que tuvimos que cerrar escuelas, algunas veces cerramos solamente grupos, que hubieron casos de influenza, no solamente en escuelas, sino también en muchas oficinas. Se observa a los niños y si presentan cualquier síntoma, de inmediato se les llama a los padres para que lo atiendan a la brevedad posible y se presente a clases hasta que esté totalmente recuperado. Todas las escuelas tienen un documento en donde se les indica que deberán reportar a la Coordinación de Educación Básica algún caso sospechoso. Hasta el momento, el saldo es blanco. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Janet Espinosa.